bienvenidos a gaming dragon su canal de juegos tabletop yo soy mario vélez el dragon lord y conmigo está el dragón de los dragones conmigo está roberto micheri de puerto rico roleplayers bienvenido al canal mario gracias llevamos tiempo diciendo que tenemos que hacer mucho tiempo yo creo que desde que comenzamos el canal queríamos hacer un video juntos y tú me hiciste una entrevista pero no estamos en el mismo lugar físicamente sí y para que entonces fue para el tiempo que yo tenía la tienda y era otro canal distinto como parte de gaming dragons no habíamos hecho la entrevista y estamos aquí en el agua de llamar en el evento del gaming fest y estamos aquí aprovechando para grabar este vídeo y hablar de doños andragón de la cultura popular de cómo ha influenciado dnd tenemos audiencia salud en tenemos a génesis el día de gualdemar pues chicos tenemos una presentación aquí de trabajo pero también lo vamos a hacer un poco más relax para conversar de dnd y de los años de experiencia de jobert michel un poquito un poquito hablar de la vez exactamente las canas no son en vano eso es por cada player que se ha muerto en una campaña una cara no eso no es cierto eso no es cierto luis lado si estás viendo el vídeo no te sientas aludido eres el kenny de mis campañas perdón antes de empezar cuéntanos de tus inicios de dnd pues yo yo conozco de don johnson dragos originalmente por las figuras de acción antes que el role playing game existían figuras existían figuras de acción en los 80 cuando gary gai gax se va a esto un poquito de historia de tsr y no es que yo me la sepa así de memoria es que me he leído unos libros muy buenos designers and dragons que habrá un poquito la historia gary gai gax se va a california en los 80 a intentar de empujar dnd como un proyecto multimedio sacar una película de ellos and dragons de que sale la serie animada de doyos and dragons y andy de los neres que se pierden y se van al mundo este laquero este el bárbaro esa serie sale de ese momento y parte de ese de ese boom que tiene el día en día que sacan sacan la serie animada sacar los juguetes a diferencia de otras series como ya hay yo transformers que los muñequitos y los juguetes iban de la mano los juguetes de todos son completamente separados de la serie de televisión o sea que los juguetes se asumo que eran de doños andragos eran de doños andragos había un fighter un cleric un wizard war duke que es un villano épico de doños andragos el problema que hay en eso es que lo que llega a las masas en la serie de televisión y sin embargo cuando ven las figuras de acción pues no machea y ese fue mi problema como por ejemplo que nos salimos un poquito de tema aquaman el aquaman de las películas pues es jason momoa y tiene un look que se ve bien diferente al aquaman de los cómics y entonces cuando la gente llega a la tienda y ve la figura de acción o el cómic de un aquaman jubio blanquito dicen pero es que este no es aquaman y esto es la copia china de aquaman porque no saben que ese es el aquaman original y eso es peor porque hoy en día las compañías deben tener conciencia de esa sinergia que ocurre entre el cómic en la película el producto yo le doy un poquito de perder le perdona un poquito a gargax y a ti esa de los 80 que quizás no tenían el background para saber que es que esa conexión no ocurría yo compro los juguetes bueno me los regalan yo no tenía no compraba mis juguetes para aquella época tenía que nueve años si ahora compro mis juguetes y yo conocía de doños andragos por los juguetes y por los anuncios que serían en los cómics en marvel cómics y en dc cómics había unos con unos anuncios de una página que era como un mini cómic de unos aventureros en un dungeon y decía qué pasará cómprate de doños andragos para que se pide si a contra qué será y de ahí es que viene mi conocimiento periferal de doños andragos y estábamos comentando antes de prender la cámara de yo tengo un compañero de clases que jugaba doños andragos él caminaba por el patio de la escuela le decía a los amigos no brinca éste esta piedra levanta las manos y tiene una libreta de composición pero lo hacía así físico físico en una libreta composición él apuntaba las cosas y yo decía esto como que a mí no me suena que es doños andragos años después yo me entero que él tenía un hermano que si jugaba doños andragos que después yo jugué con él y trataba de imitar lo que los hermanos hacían en la casa pero no tenía concepto de lo que era el juego y había una tienda en el viejo san juan que se llamaba the book store que después fue cronopios que ya no existe que tenían juegos de mesa y pero en juego de role playing tenían los boxes de años andragos los juegos de abalone hill y un día fui me compré la caja roja jugué aquellos que lo llegaron a jugar la caja roja de los 80 tenía como un solo adventure al principio pero nunca yo no tenía nada cerca en aquel entonces que que se vendía la años andragos y ni tenía conocimiento de que existiera años y yo creo que en esa época en los 80 en el 85 84 había más accesibilidad a juegos de role playing game que después en los 90 porque en los 80 cuando yo compré la caja roja tú puedes comprar en cronopios vidalton camino en mayagües y había uno en plaza carolina había una tienda del super hobby center que estaba en san patricio y tenía un stack de juegos de role playing en un anakel que tú ibas y los mirabas en tienda que en mayagües frente al colegio de mayagües había algo y en kv toys kv toys tenía juegos de role playing games en el de plaza que era dos pisos subía el segundo piso había así como una esquinita escondida era como el lugar de los secretos y tú ahí sacabas tu role playing y te los compraba pero yo me compré la caja roja en el 80 y pico 80 y 85 y no la jugué no tenía nadie que quisiera jugar ningún vecino que quisiera jugar un año después un vecino mío mayor que yo héctor héctor mariani y pero qué pasó con el amigo tuyo él nunca me quiso enseñar a jugar daños and dragons en la movida que se hacía por el patio él no quería que yo jugar a esa porque él era el dm y él era cool y me compré la caja no jugué y héctor mariani llega y dice no yo jugué a años and dragons con unos amigos míos está brutal y yo ah pues mira yo tengo el juego córrelo y me dijo no 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 yo yo no me atrevo a correrlo córrelo tú y yo está bien y me tiré la maroma pero eran dos personas no reclutamos a todos los vecinos reclutamos dos vecinas y cuatro vecinos menos y jugamos doños andragos se hicieron paris había un estereotipo bien grande que doños andragos era para varones y vamos aquí yo voy a adelantar la presentación que tengo porque hay algo esta escena que está aquí big band theory en big band theory este episodio donde juegan doños andragos bastante controversial porque en ese episodio ellos los varones están reunidos todos listos para jugar doños andragos y las muchachas que se habían ido de viaje no me acuerdo para qué era creo que un concierto o algo así que tampoco me acuerdo este tienen que regresar de sopetón y cuando llegan se encuentran a los muchachos jugando doños andragos y entonces ellas se le ocurre la idea de unirse pero entonces parte de lo que ellos estaban diciendo no pero que las muchachas no juegan doños andragos de que tú hablas y entonces una de ellas le dice a esta es la primera vez que ustedes van a ver una chica en su vida jugando doños andragos y cheldon le dice no pero es que nadie lo ha visto y es que ese episodio fue bien controversial porque básicamente fueron bien sexistas en esa parte pero a lo mejor representaba ciertas calidades de antes yo te puedo decir también yo jugué las primeras dos o tres aventuras con estas dos vecinos también pero ellas no le tenía mucho interés al juego y dejaron de jugar si a nosotros nos interesaba más después conocí a un muchacho que jugaba en soldados él y la hermana y jugamos un par de veces pero después de eso pasaron años sin que hubieran jugadoras en mi mesa conocí a muchas muchachas que jugaban pero no gente jugando con nosotros y fue ya en los últimos diez años que he vuelto a tener jugadoras en un momento casi la mitad eran varones y la mitad féminas así que usted ven que jover te está mirando como que para afuera y es que tenemos a genesis aquí le estaba hablando directamente a ella representando pero sí es interesante porque yo creo que doños and dragons cuando yo lo empecé a jugar en el ochenta y pico había mucha disponibilidad de los libros aunque ya en eeuu había pasado el satanic panic y todo el el miedo de que doña central será peligroso y tú crees en puerto rico y te llegó a chocar eso pues mira yo nunca lo experimente en mí en lo personal yo vengo de una familia bastante liberal me apoyaba mucho en mi gusto de los juegos en mi gusto por la ciencia ficción y la fantasía así que yo no lo sentí si tuve por ejemplo un amigo nosotros compramos el basic set y después compramos el expert set porque las reglas de doña central nos venían los primeros tres niveles en una cajita de los primeros los próximos 10 niveles me gustaría decir 8 niveles en otra cajita por paso por paso si era era para enseñarte a jugar y ese expert set costaba yo creo que eran como 12 pesos 15 pesos pero tú eras un nenito no tenías los chavos hicimos un pote un caballito para todo el mundo puso chavo y compramos el box set entre todos yo me quedé con la aventura porque yo era el doña master y nos pasábamos el rulebook tenemos como custodia compartida del rulebook y una de las mamás de un amigo mío dijo ah eso es malo y se lo rompió si lo rompió rompió el expert rule set que era compartido que pena que no grabamos la cara de todo el mundo aquí yo aprendí a que los libros no se compraban en grupo y los libros me los compraba yo porque yo los quería cuidar y que estuvieran bien y tuve un compañero un amigo de high school que jugaba conmigo que decidió que le iba a jugar siempre y cuando no hubiera politeísmo en el juego porque la abuela de él le habían dado un panfletito hay un una persona un predicador americano chick jack chick no se lo han escuchado no recuerdo él él hace panfletos religiosos en tipo cómics y el público uno sobre doños and dragons que se llamaba dark dungeons que habla de que no hay un dragón te enseñan a hacer magia y tú conjuras demonios y aprendes la verdadera magia negra yo me río pero eso es tan que siente como lo que pasó con harry potter si es lo mismo todo lo que y aquí me va a poner un poquito me bajo el soapbox rápido todo lo que rete la autoridad de una persona en poder en este caso un grupo religioso pues no eso es malo porque me distrae a mi base de lo que la atención que yo quiero para mí ok ya me bajé del soapbox porque no me quiero poner muy no quiero que te queremos meternos en temas políticos entonces llegaste a ese punto iba a comentar que a mí mi familia es bastante conservadora pero yo no tenía acceso a años en dragón en ningún lado en ningún sitio cerca lo vendía ni había visto los muñequitos tampoco así que pues yo no sabía nada de años en dragón así que no experimenté lo de la situación que sucedió allí del pánico del pánico porque simplemente no tenía el conocimiento de que existía y yo no creo que en puerto rico haya sido tan tan prevalente porque yo no creo que había tanta gente jugando en puerto rico a principios los 80 un side note como he tenido usted tenía 60 side notes aquí en lo que hemos estado hablando yo siempre yo he tenido llevo tiempo queriendo hacer como una investigación de quiénes fueron las primeras personas que jugaron doños andranos en puerto rico cómo llegó a puerto rico y la gente que he contactado con una persona que trajo el juego en el 78 lo jugó en florida con los primos y lo trajo a puerto rico y lo jugó y una gente creo que son de san ignacio que lo jugaron como en el 81 de alguien que también lo trajo de estados unidos pero yo no creo que la masa crítica en puerto rico era como en algunos sitios en estados unidos para que el satanic panic y el miedo de que doña san dragón sea peligroso se haya sido un issue era un hobby que se hacía en casa en algo bien jaro así que por qué hacer un pánico de eso y en que en puerto rico fue tu tienda y tiendas más modernas donde la gente va a jugar eso no era algo que ocurría al principio del hobby eso es algo moderno de los últimos años yo creo que lo más que yo he escuchado así es del miedo de pokemon porque pokemon si se popularizó bastante en puerto rico hasta el día de hoy este y allí sí pues empezaron como que los pokémones son demonios y que se yo y todos estos cuentos pero así de día en día no he escuchado muchas historias no entonces tú cuando empezaste de lleno que dices ahora sí voy a empezar a jugar y por ahí lo seguiste hasta el día de hoy 1986 que fue la primera sesión y yo llevo jugando desde el 86 hasta ahora cogí un break chiquitito del 92 al 93 fue cuando conocí mi primera novia no es que dejé de jugar jugábamos menos frecuente antes de ser porque yo jugaba cinco veces a la semana yo siempre sigo yo siempre sigo yo no yo master eso lo hice por necesidad la primera vez porque nadie quería ser doño masters no yo master no había juego y me gustó un montón y al sol de hoy si yo tengo que escoger qué voy a hacer prefiero ser doño master yo también y yo diría que yo he sido doño master como en 75% de los casos pero la realidad es que lo que me gusta es ser doño master yo juego y si juego tienes que ser un paladín qué sorpresa pero más allá de eso y a veces he experimentado con otras cosas pero en verdad lo más que me gusta es como que hacer la historia hacer plot y ver como las demás personas cogen lo que yo me tardé toda una noche en hacer y lo desmoronan ese incumente y se van por otro sitio la verdad que te da una sorpresa increíble y eso a mi me fascina me fascina y a veces la gente dice como que se piensan que uno se molesta por eso y en verdad no, en verdad a mi me fascina que de repente cojan a este dragón un súper elaborado que estuve toda la noche diseñando y descubran una manera de cómo meterlo en una bolsa y llevárselo yo creo que esa sorpresa es uno de los elementos que más satisface a uno como game master y que tú estés contando una historia en un momento alguien diga no quizás pasó, quizás lo que significa la señal de que el elfo estaba, le faltaba una mano es que es de una sociedad secreta y eso es algo que tú dijiste así de la nada sí, sí al elfo le falta una mano y ni lo habías pensado en tu trama pero tú dices, esa sugerencia está buena lo escuchaste a los jugadores y de momento se convierte sí, claro, a mi me dicen no, ¿y el elfo? ¿le falta una mano? y yo, sí, le falta una mano, seguro que sí todo el tiempo lo planifique así sí, sí, por supuesto, ese es el secreto todo está planificado, fríamente calculado lo que tú ves en verdad cuando lo saca era una prótesis que habían hecho por un mago por allá y en verdad le falta la mano entonces, para cambiar un poquito el tema vamos a hablar de juegos de mesa un poquito porque vamos a buscar, aquí tengo varias películas como por ejemplo la película de Club la película de Battlefield que fue más reciente Cuija que Cuija, bendito, trajo trajo un montón de ¿cómo se dice? controversia es la palabra que estoy buscando como que la gente que le empezó a causar miedo al juego ajá, sí, sí porque entonces juraban de que si Cuija de verdad está tratando de hablar con espíritu basado en la película basado en la película bien, eh cuando tú viste esas películas ¿cuándo salieron? ¿cuál fue tu impacto? ¿te dio ganas de jugar más? bueno, obviamente Batechi se ve muy reciente así que no va a ser el caso Clue yo siempre fui fanático de Clue antes de jugar de Dungeons & Dragons a mí me gustaban los juegos de mesa antes de jugar es que Clue era como que el juego más de todos era como que el más intrigante sí el misterio era más estratégico quizás Clue yo la vi en el cine y en el cine no daban los tres finales eraban uno y tú tienes que volverla a ver para ver los diferentes finales no es como cuando la ves en DVD o la ves en cable que te dan los tres finales yo le pedí a mami que me llevara a verlo las tres veces no lo hizo no lo hizo vamos a... mami es alcahueta pero no llega a ese punto de ver la misma película tres veces para ver el final pero a mí me encantó eh... Battle Ship no es de mis películas favoritas pero me entretiene porque también me gustaba el juego Ouija no la he visto a mí Battle Ship me gustó pero no me fascinó como que la trama no era tan interesante eh... la relación con el juego no le vi no tantísimo más allá que fueran submarinos y todo demás y guerra eh... así que eh... de verdad que para mí Clue definitivamente fue la película que más impactó de ella entonces yendo más hacia adelante The Game ¿tuviste The Game? yo vi The Game eh... una de las películas que más odié y que más me gusta a la misma vez what? si jajaja que explica? explica eso me voy a tener que poner filosófico y no necesariamente tiene que ver con los juegos cuando yo vi The Game la primera vez yo acabo de estudiar comunicaciones y toda mi actitud era el arte de hacer la película el craft de la película si la película hacía sentido internamente con que se lo llevaran y que esto fuera un juego y que fuera un truco al final de cuentas y como que no le presté tanta atención a la trama y yo decía esta película no hace sentido porque no puede ser un truco me fui por las ramas y salí de la película molesto y por años por años yo decía esa película porquería no la quiero volver a ver después de viejo la viste más que una vez una vez y no la volví a ver porque no me gustó ahora como unos siete años atrás estoy en un hotel en un viaje de negocio tengo un viaje de trabajo que no tengo más nada que hacer y está The Game y me digo la voy a ver y me fascinó la película porque habla sobre... es increíble como la perspectiva y es la edad es la edad cuando yo la vi la primera vez a los veintipico de años era técnico aquí era aquí está pasando contra así uno envejece uno pierde tiene una actitud diferente hacia el trabajo hacia la familia y ahora me encanta y también esa madurez de entender al protagonista entender por lo que está pasando sí y una persona básicamente de su edad una persona que está trabajando con familia y todo demás es diferente y el concepto es que sea un juego de que sea todo un... no es ni un... ni un escape room pero es casi un escape room a gran escala muchachos que sí que es es interesante y es parte de la aceptación desde el juego en la cultura porque la... yo creo yo... por la edad que tengo la generación de mi papá y de mis abuelos los juegos eran de los nenes o sea tú jugabas juegos hasta que eras un adulto ese fue mi... mi conflicto al principio con mi familia que todo el tiempo era especialmente con los juegos de video los juegos son para niños los adultos lo que hacen es trabajar los adultos no juegan eso fue hasta que papi jugó este super mario brothers y se enganchó y llegaba a la escuela y encontró el nintendo prendido pasado ya en el mundo 8 mi mamá mi mamá se compró un super nes porque ella quería jugar también jeje pero antes de eso era como que la actitud era los juegos son de niños y esa película es un buen ejemplo de como esa perspectiva cambia porque obviamente Michael Douglas no es una persona que juega pero a través de un juego pues tiene una actitud diferente a su vida y aprende de de su interioridad y de su su... un juego bastante hardcore porque eso... cierto son fuertes las cosas que le pasan bueno entonces vamos a ver que más tenemos por aquí Clue recientemente anunciaron vamos a hacer un remake Ryan Reynolds Ryan Reynolds eso me... que sea Ryan Reynolds un poquito de confianza yo no vi Detective Pikachu pero todo el mundo me ha dicho que le ha gustado así que... a mi me encantó me encantó todo el mundo me dice que está bien buena y yo jamás pensaría pero yo creo que la Ryan Reynolds tiene como alguna magia cuando toca las cosas yo pienso que a alguien que no le gusta Pokémon no le va a interesar la película por lo nada ok pero a los que crecimos con Pokémon que en un momento dado nos ha gustado Pokémon ver una animación casi real de los Pokémon es increíble 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 y ver como que uno se siente y casi los puedes tocar de verdad que eso fue lo más que me impresionó para mí y lo segundo es que yo creía que yo iba a ver una película súper genérica sin trama y encontré que tenía una trama y que tenía una sorpresa al final ok pues tengo que verla al punto que un amigo mío me dice yo no voy a ir a verla no me dejes spoilers ¿qué spoilers de qué? es que yo te voy a dar spoilers de esa película así una trama ahí chipe y cuando yo lo primero envío un mensaje si te podría dar un spoiler entonces Ryan Reynolds, algo que me gusta es que él le mete fuerte a los personajes y que él se envuelve en la producción y hace que la producción sea mejor y yo pienso que él podría lograr que la película de Club sea un éxito y promocione más los juegos de mesa estaría interesante que hacen con la película de Club porque entonces si vamos más para atrás, es todo lo contrario cuando la monta, Jumanji porque Jumanji era un juego de mesa una extraordinaria película que yo tengo mucho que recuerdo de Avengers, quizás si la veo ahora no tenga el mismo impacto, quizás sí a mí me gusta, a mí me gusta todavía pero entonces cuando hicieron el remake con La Roca que de hecho varios actores que me gustan muchísimo pero entonces lo cambiaron ya no es un juego de mesa ahora es un arcade y como que eso fue súper decepcionante para nosotros de verdad yo me disfruté la segunda pero si no no es el mismo feeling del contexto del juego de mesa y pues quién sabe si a lo mejor en Club hacen lo mismo y dicen no, Club basado en este juego eso sería decepcionante ¿tu jugado Club recientemente? la versión nueva de Hasbro que el board es diferente tengo la versión nueva de Game of Thrones pero no la he jugado todavía la tengo ahí yo no he jugado la Game of Thrones pero el Club moderno yo solo le regalo a mi sobrina a mi sobrina está súper fanática de los juegos de mesa eso se le ha pegado del tío y les regalé la versión nueva de Club el board es diferente es como una mansión los cuartos es el mismo concepto de que los pasadizos y los cuartitos pero el leo es diferente los personajes se ven más modernos así que lo malo de Game of Thrones es que todos somos más desgraciados así que todos somos que todo el mundo todo el mundo mató a todo el mundo con todo y si no lo hicieron lo están planificando sí entonces pues vamos por acá Catán va a ver una película ¿va a ver una película de Catán? sí, va a ser no tengo idea de qué van a hacer con Catán, el ojo no tiene historia y encontré este poster que lo hizo algún fan sí, eso tiene que obviamente no tiene que ver mezclar una cosa con la otra de hecho yo creo que esto es una escena de Battleship si no me equivoco para eso es una escena de Battleship sí este y con con los stars de Catán atrás de verdad que no tengo la más mínima idea de qué van a hacer con eso a mí me gustaría que la película fuera sobre una familia que por alguna razón se une jugando Catán o algo por el estilo eso sería una forma de hacerlo porque de verdad que van a hacer con Catán con una película porque si lo hacen como que la gente vive en Catán ¿qué es Catán? ¿entiendes? Catán es una ciudad medieval fantasiosa porque hay dragones hay caballeros y todas esas cosas pero eso es súper genérico sí ahí no hay historia ninguna no hay personajes eso es una señal de ese cambio cultural de los juegos son para los niños los juegos son para todo el mundo que todo el mundo juega juegos de mesa la gente juega replaying game más ahora entonces claro las compañías ven hacer una película de un juego de mesa como más famosa y después más famosa lo vemos que tal sí y hacer dinero y hay que ver si realmente le tienen cariño a la propiedad si realmente lo adaptan de una forma que la gente el problema es que aunque le tengan cariño no hay mucho de qué cortar por eso si yo fuera a hacer una película de Catán la haría del juego de Catán y de cómo una familia le pasa algo alrededor de ese juego pueden escribirle los productores para el libreto a Mario ya le está pensando eso estoy dispuesto a ofrecer Hollywood Mario está listo y hablando de Catán Catán ha salido en varias series de televisión pero probablemente la más famosa de ella fue Big Bang Theory que de hecho ha salido en varios de los episodios y pues como el juego moderno probablemente más popular ahora mismo pues definitivamente espero yo que siga saliendo en serie por eso sí sí la cultura geek es chica ahora mismo así que eso va a continuar siendo todas las series animadas ahora tienen un episodio de bueno casi todas tienen un episodio que tengan algún contexto de juego Rick and Morty va a salir un un Starter Set de Doña San Dragon de Rick and Morty ¿qué? ¿ya ha salido? creo que ya es probablemente que haya salido yo no lo he visto aquí pero sí un Starter Set de Rick and Morty el de Stranger Things el de Stranger Things vamos a hablar ya mismo de eso pero entonces vamos vamos a algo que a lo mejor te pueda doler dale no sé vamos aquí a hablar de las tres películas de Doña San Drago tres películas dos de ellas las primeras dos salieron en el cine la última fue directa de la televisión motivado yo no las vi en el cine las vi creo que en DVD después pero es que yo creo que para el tiempo en que salen las películas yo no jugaba Doña San Drago pero si las vi las dos y probablemente las vi corrida pero la tres la vi cuando salió en televisión en estreno cuéntame cuál fue tu reacción de las películas de Doña San Drago Doña San Drago empiezan a anunciar que están produciendo la película en Dragon Magazine la primera la primera y Dragon Magazine tiene artículos y noticias del set de la película y tú dices esto va a ser espectacular claro ya existía el internet estamos hablando del 2000 todo 2001 sale esa película por ahí principio del 2000 yo decía esta película va a estar brutal y está cubriendo en Dragon Magazine la anuncian el estreno mi grupo de juegos decide que la vamos a ir a ver juntos decidimos el día del estreno vamos a ir a las 4 de la tarde a Plaza Las Américas a ver los cines y nos fuimos uno de los muchachos no entendió bien y llegó y vio a la tanda anterior solo estamos entrando y él está saliendo y le decimos ¿cómo está la película? él nos dice vayan y véanla sonreído y nosotros entramos nos retorcimos en la silla salimos horrorizados él estaba afuera sentado y nos dijo ustedes tenían que sufrir lo que yo sufrié ustedes tenían que pasar por lo mismo que yo pasé es una decepción porque ahora que pasó el tiempo tú la volviste a ver yo la he vuelto a ver y no me gustan pienso que son basura las tres películas hablando de la primera vamos a ver la primera para ver si tú coincides conmigo ¿qué no te gustó? la actuación de Jeremy Irons la trama los CGI de los dragones la actuación o el personaje yo creo que yo creo que va más allá del personaje yo creo que Jeremy Irons estaba sacando un cheque fue over the top yo voy a sacar un cheque aquí el lipstick del 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 el henchman de Jeremy Irons yo creo que la película falla en ni siquiera tratar bien los estereotipos del juego las cosas que tú esperas el beholder que sale es como un perro guardián pequeñito flotando ahí es que se ve que te gusta sí, sí es usar el nombre y usar unos elementos sin que realmente haya ningún cariño por la por el el property la propiedad que el Doño de San Dragon yo te voy a decir que me moló que no hubo no hubo personaje me explico el pillo se llamaba el pillo el quejero se llamaba el quejero no tenían nombre historia y esa es la esencia de Doño de San Dragon vamos esa es la esencia tú creer tu personaje que ese personaje tiene vida tiene familia tiene historia y por eso es que yo digo que la segunda me gustó mucho más que la primera porque la segunda había ciertos personajes que sí tenían ese trasfondo histórico pero entonces la primera se tira estos personajes súper genéricos y para colmo la manera que actúan es como que esto es una parodia esto es un chiste esto es un chiste y entonces contratan a un personaje a un actor que es famoso por su película de parodia y ese es el protagonista sí y entonces Jeremy Irons que él como actor a mí me gusta mucho pero se tira este personaje él es el villano y se tira este personaje súper over the top caricaturesco exactamente actuando de una manera que es como que esto no se siente natural no se siente normal y pues eso fue lo que realmente me molestó de la película la segunda yo la vi una sola vez y ya tenía un mal sabor de la primera de nuevo cambio cultural antes en los 80 había un montón de películas de fantasía que tú veías conseguidas en video Gore no Gore es uno de los libros pero Conan Conan esa Conan a mí me gusta The Barbarian Brothers no sé si han visto esa película búsquenla en Google salió una de Antonio Banderas de 13 Warriors esa película a mí me gusta 13 Warriors es una de esas películas que tiene elementos de fantasía y medieval que respetaban el género pero habían cosas como The Dungeon Master había una película de Dungeon Master no era de fantasía tan siquiera como ciencia ficción eran películas con el Death Stalker ese está en Amazon Prime Not Safe for Work eso es lo único que les digo tiene EGR pero eran películas de fantasía que eran un elemento de fantasía tenían caballo un hombre con pelo largo y un taparrabos una espada eso era lo suficiente para que la película se alquilara y tú eras feliz viendo eso porque no había ninguna otra producción de fantasía tú eras un fanático de la fantasía tenías eso tenías Conan que era algo de calidad 13th Warrior un poquito después lo demás era relleno la mayoría entonces cuando hablamos de la segunda la segunda cuando empieza la película a mí me empieza a gustar porque tiene una historia de dos personajes la maga y el gejero que empiezan con un trasfondo ¿verdad? entonces pues tienes el personaje del anterior y el villano que viene a juinarlo todo pero mientras va progresando la historia se vuelve una historia súper genérica sin razón ninguna de repente al principio de la película los ataca un dragón la animación para aquel entonces está muy buena pero no tiene sentido es como que te atracó el dragón así en medio de la nave y después un dragón de hielo en medio de un sitio que no no es un sitio donde estaría el dragón fue como que vamos a tirarle un dragón aquí sí ve a Dora tiene que haber un dragón vamos a tirarle el dragón aquí y entonces de ahí para adelante como que la película perdió sentido y perdió el desarrollo de los personajes pero esta película no debemos hacer excusas porque Lord of the Rings estaba saliendo para esta época había otra gente haciendo fantasía bien hecha esto es un quick para vender el nombre y entonces ya ahí la tercera la tercera fue en estos días no fue hace tanto tiempo el book of battle darkness yo tenía expectativas de la película yo sabía que iba a ser una película que iba a llegar directo a televisión pero hello en televisión hemos visto cosas espectaculares y es el book of battle darkness un magic item y una historia ya definida que tiene tú sabes su bagaje y demás y entonces empieza primero que agajan el mundo de cuarta edición de Nantir Bell que era el mundo más genérico de los genéricos de los genéricos que se hizo ese mundo para que tú cogieras ese mundo de base para crear el tuyo propio pues ahí fue donde tiraron la aventura y digo tiraron la aventura porque así se sintió se sintió como si hay un Daniel Master allí y están contando una historia y no es ni siquiera un buen Game Master exacto exacto ese es el problema pero lo más que me ofendió lo más 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 fue el paladín porque el freaking protagonista de la película es un paladín de Pelor de hecho es alguien que ya los paladines no tienen poderes según la historia Pelor el dios del sol dejó de funcionar por decirlo así no le está dando poderes a nadie y él llega a la ceremonia para convertirse en paladín y él espera tener los poderes pero igual que todo el mundo no tiene los poderes se decepciona pues mientras el transcurso de la película le van a pasando cosas que él se tiene que unir a este grupo de villanos para hacer una obra buena y detener el bug o perdón eso ¿verdad? pero mientras tanto se va corrompiendo y corrompiendo y haciendo las cosas mal y vuelve y se cojompe y vuelve y hace otra cosa mal y al final salva a alguien y Pelor le da los poderes se redimió me tocaron al paladín le tocaron al paladín no, no, no me tocaron la fibra me tocaron la fibra con esa película yo lo sé no no entonces no había no había dualfo no había elfo no había eran todos humanos había un chalarkai porque le pusieron un par de pantallitas a alguien y simbolito había uno que parecía un goliath medio nano porque los goliathes son gigantescos y era el era otra tamaño normal oye eso es todo como que si no no si Wizards logra hacer una película nueva de Doña San Dracos para limpiar el paladar de ese mal sabor va a ser un un logro a mí lo que me gustaría no es que sea un logro es que de verdad tiren una película buena de verdad ellos dicen que la nueva que viene viene con el budget de los The Rings pero una cosa es que tengas el dinero y otra cosa es que de verdad tenga alguien que te haga una historia buena que respete la franquicia a mí me encantaría ver unas películas de Dragonlance pero porque a mí me encantan las novelas de Dragonlance toda la versión animada que sacaron de Dragonlance es una portería Joe Mangliano dijo que él hizo un script para una película de Dragonlance así que ojalá ojalá yo sería un geek muy feliz si hay una película de Dragonlance definitivamente entonces vamos a ver que más podemos hablar por aquí ah Big Bang Theory después de aquel capítulo controversial controversial de Doña San Dracos tiraron uno más reciente que fue se pide un poco donde ya la serie se está acabando y decidieron buscar actores que han que han estado a través de la serie y entonces invitan a Will Whitton que Will Whitton no tan solo es un actor allí Will Whitton es un personaje en la serie en la serie y entonces Will Whitton es el dueño máster pero él le invita a sus amigos incluyendo William Chandler y después invitó que Bismill invitó diferentes personalidades para que estuvieran allí y jugaran con el grupo y se despidieran después Will Whitton hizo un blog en su Facebook y detalló la experiencia de cómo fue esa sensación de tener ese último episodio de Big Bang Theory y entonces tú ves cómo la generación va cambiando y cómo era con aquellos estereotipos en aquel entonces y ya y en día es algo cool y es algo normal y es algo que se me merece para el final de la serie jugar Doños and Dragons no era cool jugar Doños and Dragons en los 80 donde yo crecí eso es lo que hacían los nerds y yo no yo nunca he sido el tipo más cool del mundo así que yo le decía a la gente que jugaba Doños and Dragons sin preocuparme mucho y después de viejo yo soy como que el que la gente decía no Doños and Dragons ¿quieres jugar Doños and Dragons? te explico muy bien si alguien en el trabajo lo mencionaba yo le decía yo le decía a la gente mis días de juego es mi terapia yo siempre he sido bastante abierto pero yo tengo un amigo que jugaba Doños and Dragons conmigo hace años no voy a decir el nombre él sabe quién es pero que él no le decía a la gente que jugaba Doños and Dragons le decía yo me reúno con mis amigos a jugar poker ¿en serio? él decía que jugaba poker y a la Jeva nunca le decía que jugaba Doños and Dragons era prohibido eso era tabú y ya ahora salió del gaming closet entonces le dice a la gente no no yo juego Doños and Dragons invita a la novia que tiene a jugar así que yo no sé qué es eso está bien no te voy a decir tampoco ok entonces vamos ahora a hablar de una serie que yo no sé si tú has visto bueno hablamos vamos a hablar de Stranger Things primero vamos a hablar de Stranger Things ¿viste Stranger Things? de Stranger Things estoy loco porque llegué de la próxima season ¿qué te pareció el que usaran a Doños and Dragons como parte intrínseca de una tarama? me fascinó te tengo que admitir que soy un geek bien grande porque en un momento de la serie yo mencioné Bloodstone Pass el módulo de Bloodstone Pass uno de los módulos de TSR y yo me vio así donde mi esposa le digo ese módulo no estaba publicado ese año y mi esposa me dice disfruta la serie sé felicidad ok es un momento ultra geek pero la serie es espectacular porque tengo que admitir que hay ciertas cosas que yo las he buscado en Google a ver si ya estaban pues ese año sí, sí y lo he hecho por instinto por instinto pues de verdad que a mí me fascinó hicieron un Demogorgon distinto al Demogorgon que nosotros conocíamos pero no importa porque hasta lo diseñaron para Doños and Dragons y tú traiste este es el box set por ahí lo puedes traer para acá Wizards of the Coast en colaboración con Netflix publicaron un starter set de para Doños and Dragons en el estilo de la caja roja original de D&D con la aventura de de Mike del personaje en la aventura que él está bueno supuestamente la aventura que le están corriendo los amigos está la aventura aquí adentro y trae las reglas para jugar Doños and Dragons con el panfleto los personajes hechos te trae un Demogorgon la miniatura del Demogorgon cuando yo vi Stranger Things y te lo estaba comentando ahorita antes de que se lo vamos a grabar en ET en la película ET al principio de ET el hermano de Elliot que se llama el protagonista está con los amigos en la mesa de Comodoro jugando Advanced Doños and Dragons y están los libros yo no me acuerdo de nada de eso cuando yo vi la película yo no me di cuenta pero después me lo dijeron y lo volvió a ver la película y verlo de Edward de Doños and Dragons me pareció como parte de la nostalgia que tenía Stranger Things de ese momento en ET pero claro esto va más allá ellos ponen para entender las cosas extrañas que le están pasando y usan los términos de Doños and Dragons ellos llaman a la criatura el Demogorgon porque es el villano que ellos conocen y cuando yo le digo a la gente cuando yo intento hablar a la gente y explicarle lo que es Doños and Dragons esta es mi referencia ahora mismo ¿tu viste Stranger Things? lo que ellos están jugando eso es Doños and Dragons lo brutal es que cuando ellos descubren lo que está pasando y cuando van a donde los adultos se lo explican en términos de Doños and Dragons y los adultos entienden como quien dice yo también juego a Doños and Dragons y hay un profesor el profesor de física me parece que era es de ciencia no me acuerdo de clasera y el profesor cuando él le habla a Doños and Dragons como que es normal para ellos y a mí me fascinó eso de que de repente hagan que esto esto es algo normal sí y cada vez más la gente está más familiarizada con conceptos de Doños and Dragons de lo que se imaginan porque la influencia de Doños and Dragons en los juegos de video en Ultima en Warhammer en Warcraft el concepto de los niveles de los hit points de las habilidades de que tú vas incrementando de todas las historias de Star Wars todo es basado en Doños and Dragons sí sí Wilders Gate y Neverwinter Night que eran directos de Doños and Dragons que fueron la fundación de todo este Dragon Age que actualmente es mi RPG favorito este Dragon Age es de los creadores de Wilders Gate no lo sabía yo estoy medio viejo para esas cosas yo no jugo a un juego de electrónicos de consola o de computadora hace años pero yo jugué en Warcraft un día un amigo mío tenía una cuenta yo llegué a la casa él me dice mira está bien nítido yo llegué a darle unos papeles e irme a mi trabajo me senté y estuve todo el día en la computadora con él jugando yo no fui a trabajar yo me desconecté de mi vida yo me levanté de la computadora y dije yo no voy a volver a tocar este juego porque yo no necesito traducción en mi vida cuéntenme de lo que pasa y nunca lo volví a jugar porque yo sabía que mi vida iba a caer en un agujero negro de jugar Warcraft pues yo llevo muchos años jugando Warcraft y yo empecé como dos semanas después que salió porque yo no sabía que Warcraft existía ni había jugado los Real Time Strategies yo jugué los Real Time Strategies y yo era yo era jugador de Real Time Strategies y todo lo que era hecho con Pyres y ese tipo de juegos pero nunca Warcraft lo había tocado pero un día llego a casa de un amigo me iba a quedar en su casa y me dice mira esto prende la computadora él tiene un sistema de audio y que se yo y cuando yo escucho esa música y veo el personaje y me dice no y al otro día hice que me llevara a una tienda en San Juan que había que vendía juegos de videos de computadora y lo compré ahí mismo y regresamos a su casa a jugar y hasta el día de hoy pero sí es adictivo pero para mí es algo más casual yo tengo amistades que se encejaban y no salían por días y días y semanas cuando yo jugaba juegos de computadora yo era que si he encontrado un juego que me gustaba yo faltaba a la universidad una semana jugando el juego pero yo tengo amistades que el día que salía una expansión faltaban trabajo yo falté a la fiesta cuando salió el Playstation original con Final Fantasy 7 fue el de Cloud yo me compré eso fue el regalo de mí para mí en mi primer trabajo yo fui compré Playstation compré Final Fantasy era la fiesta navidad de la oficina había comida baile rifa yo me quedé en casa jugando Playstation Final Fantasy 7 prendí el aire me embolgrujé en un edredón a jugar no yo yo me conozco yo me conozco yo me limito yo me limito a un ahora con un bebé con todas las corresponsales de la vida pues los roleplay ese es mi hobby principal con el que yo entonces Warcraft su base es Doño Sonarán puro todos sus diseñadores jugaban D&D a veces para buscar qué hacer se tiraban a D&D en una de las expansiones lo primero que tú haces es luchar contra un beholder que creo que se llama el espectador o una cosa así sí porque el beholder es intellectual property pero era era un beholder y eso fue de las expansiones más recientes y se nota la influencia pura y ellos lo dicen abiertamente pero más allá de eso ellos tienen un salón de juegos de mesa en Blizzard y juegan todos los días juegos de mesa y tienen un librero gigante con todos los juegos de mesa allí y todos los últimos que van saliendo los van poniendo allí y es parte de la comunidad de developers de Blizzard el jugar juegos de mesa Doño Sonarán yo creo que fue revolucionario para el tipo de entretenimiento que estamos disfrutando en esta época dorada de gaming que estamos viviendo porque tanta gente lo jugó tanta gente se involucró con el concepto de los niveles los hit points que tu personaje va creciendo en poder que fue como un DNA a toda una generación todos los CEOs las personas que están los grandes líderes de los negocios que jugaron los juegos y eso influenció quienes son los entertainers este hombre que tu dijiste que escribió el libreto de Dragonlance a Mangiola no gracias yo Mangiola Vin Diesel Vin Diesel esa otra persona Vin Diesel juega a Doños and Dragons y habla de como jugar le influyó en quien el era Robin Williams Robin Williams jugaba a Warhammer jugaba a Doños and Dragons haber jugado con Robin Williams tiene que haber sido una cosa fascinante a su hija el nombre que le puso fue Zelda el tipo era un gamer de verdad y toda esa gente ahora que salen en televisión y dicen mira abiertamente yo soy un gamer y eso es parte de mi vida y la esposa de Joe Mangiola sale por ahí Sofía Vergara salen las entrevistas en los tochos mira que me dicen que el marido tuyo que tiene este don John en la casa y ella sí, sí yo le cocino y los amigos vienen y hacen cosas allá abajo yo no sé yo no me meto en eso y entonces se siente como algo natural y entonces de repente cuando el host viene y dice ah sí, sí, sí yo juego a Doños and Dragons también y es un host del host show famoso ahora mismo en Estados Unidos y ya se está volviendo algo normal no el jugar sino el admitir públicamente que juega sí ser geek es cool entonces hablando de eso vamos con otra serie aquí este es el Demogorgo está la figurita aquí vamos en Chira recientemente yo no lo he visto todavía no lo he visto me encantó Chira y tú sabes que por ahí han estado criticando muchísimo que si el arte de Chira y qué sé yo este arte que están viendo es que Chira se ve bien caricaturesca es solamente cuando ya se transforma en Chira todos los demás es un arte bien moderno ¿y por qué? porque la idea es que ella se transforma en una entidad y el dibujo de ella es diferente al dibujo de todo lo que ha dado ok no lo he visto quiero verlo me llama mucho la atención de verdad que una serie bien buena bien hecha y entonces en la segunda temporada me parece que el cuarto episodio fue llegando Yos and Dragons no dicen que es Yos and Dragons pero mira cómo es el episodio ella decide que va a hacer este roleplay para planificar una batalla que van a tener ok así que empiezan y empiezan a hacer cosas bien exageradas entonces cada vez que empiezan a hacer la narrativa la imagen cambia ellos vestidos y demás y haciendo alguna locera pero entonces de repente llega otro personaje y dice ah están jugando no 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 estamos jugando estamos haciendo estrategia de la batalla ah pues mi personaje va a ser así yo voy a hacer una arena yo voy a hacer aquamag yo voy a hacer esto yo voy a hacer lo otro y ella pero no esa no es la idea porque estamos planificando la batalla que vamos a hacer y entonces de repente llega otro personaje y dice ah no pues mi personaje es un barbarian y es este y este tengo que verlo tengo que verlo y el episodio me fascinó me fascinó me fascinó pues tengo que verlo y al final hacen la batalla y actúan como los personajes que habían hecho y ganan la batalla funcionó el juego es útil el juego es útil para muchas cosas y entonces vamos quiero mencionar que el juego de Paiso que lo mencionan muchísimo es parte principal de la trama porque tiene hasta un aspecto coleccionable donde las fichas hay que conseguir las fichas de ciertas estrategias y él se tira a mercados bien pequeños a ver dónde está la ficha y pues como que tienen este juego de mesa que es bien importante para su sociedad y vamos aquí Perks and Recreation yo no sé si ustedes han visto Perks and Recreation parte no lo he visto todo pero he visto pero este caballero que está aquí él pierde su trabajo y estaba pues en ese momento depresivo y demás pero era un gamer y jugaba juegos de mesa y decidió diseñar su propio juego de mesa y lo publica y lo lleva hasta convenciones y qué sé yo pero lo más cool es que vi en The Sin ese juego fue diseñado por la compañía Mayfair los que hicieron agrícola y todos estos juegos los juegos de West Rosenberg y ellos los contrataron hicieron el juego de verdad y en ciertos gencons llevan el juego para que tú lo juegues que bien ese juego que está así con los conos y son como estos conos de la cajetera y entonces si se fijan fue Mayfair que ellos tuvieron que ver en cierto puntado con Catán y tienen unas losetitas aquí que parecen a las de Catán y se ve un juego como que he hecho acá pero actually las reglas están diseñadas de verdad eso no lo sabía sabía del juego pero no pues mira estamos ahí estamos ya llegamos a ese punto los juegos están en todos sitios y finalmente Orphan Black todos escuchan Orphan Black conozco la serie otra que no he visto no me gustó nada de ella nada sé el concepto de la serie pero no lo sé planifico planifico así que no me dé spoilers bueno te voy a dar un pequeño spoiler ellos juegan múltiples juegos de mesa aquí hay una foto de ellos entonces ella parte de la trama es que ella estaba escondida y se esconde debajo en el sótano de un hobby shop no sabía donde se juegan juegos de mesa ok y en muchas partes de la serie utilizan juegos de mesa para definir estrategias y hoy una parte donde utilizan juegos de mesa ella invita a alguien que ella suspira y para deducir según él juega la actitud de esa persona que bien vemos aquí algunas de las imágenes de ellos jugando diferentes juegos Gloomhaven que sale aquí ella está en toda una escena normal que ella está leyendo algo y encima de la mesa viene Gloomhaven con normal aunque mira si está ready para jugarlo ahorita que bien y Gloomhaven la historia dentro de la serie es que el director de esta serie fue a jugar de mesa y él se entera de Gloomhaven y decide que quiere Gloomhaven en su serie de televisión así que llama al diseñador porque Gloomhaven no se conseguía en ningún lado fue cuando salió originalmente X-Starter y solamente los que lo recibieron de X-Starter lo tenían y ya así que él lo llama y cuando el hombre se entera de que quieren poner Gloomhaven en la serie de televisión él vuela hasta allá a llevarle seguro a quien le molesta esa publicidad en el mismo día que van a firmar ese mismo día se sientan y le enseñan a jugar a los actores porque ellos tenían que jugar el juego durante el capítulo que bien ahora la quiero ver más todavía ahora la quiero ver más yo creo que ahora mismo además de Big Bang Theory que está a punto de acabarse la serie de juegos de mesa es esta Orphan Black así que si no la han visto una recomendación definitivamente porque es una serie para nosotros y lo que más me fascina es que la mayoría que los ven no son gente que juegan juegos de mesa son gente que les gusta la acción la aventura pero eso normaliza la gente ve a otra gente jugando juegos de mesa y dicen eso es normal eso es lo que hace la gente para entretenerse exacto te voy a contar una última cosa de cómo los juegos de mesa me han impactado a mí desde el entretenimiento a lo profesional hace unos años atrás hubo un kickstarter de unos muchachos en California que estaban intentando sacar un currículo para enseñar conceptos a través de role playing ellos querían hacer unos currículos para enseñar historias específicamente de Egipto recursos de matemáticas y de ciencia y entonces el currículo era un role playing tú le asignabas a los niños roles uno era el faraón uno era el el sacerdote otros eran los trabajadores y tenían que resolver problemas y que se cortaba mal era la momia eso no creo que llegara esa parte anyway el kickstarter no fue exitoso el kickstarter no fue exitoso lo consiguieron los fondos y estaban usándolo allá en California pero yo me mantuve en contacto con ellos y me mandaron parte de la documentación que ellos tenían y lo que ellos estaban haciendo yo estaba planificando un adiestramiento para maestros que trabajan en el área de educación y vamos a dar unos adiestramientos para maestros lo que el departamento de educación llamó un residencial y vamos a llevar un montón de maestros a un hotel a aprender a usar unos softwares y una estrategia académica y queríamos hacerlo de una forma diferente y yo le propuse a la compañía que yo trabajaba y me lo aprobaron que hiciéramos un gran ejercicio de roleplaying en ese residencial en ese hotel éramos una nave espacial y estaban todos llegando un generation ship ellos llegaban a la primera reunión teníamos un fog machine yo entraba vestido con una máscara y una capa y les decía que yo era la tripulación de la nave no me acuerdo que era lo otro mis compañeros de trabajo tenían orejitas así como de sport unos retos de montar un sistema hidropónico trabajar con una pizarra interactiva que supuestamente era el control de la nave montar unos carritos de control remoto que era para trabajar destrezos de matemáticas porque eso iba a ser el rover que íbamos a usar cuando llegáramos al planeta a colonizarlo y todo el fin de semana fue el tema desde eso funcionó los maestros les encantó pusimos un holodeck pusimos un xbox por las noches para que la gente fuera y jugar y se divirtiera funcionó fue de las actividades que yo he hecho con maestros yo creo que la gente no se me fue la gente estaba bien involucrada la gente participó y fue llevar el roleplaying al trabajo me gustaría poderlo hacer más a menudo pero fue llegar lo que aprendí para divertirme usarlo para enseñar vamos a despedirnos gracias Mario gracias a ti bienvenido a Mario Oeste de Puerto Rico yo he venido de vez en cuando estaba el fin de semana pasado aquí pero no te pude ver así que gracias gracias mi gente gracias por vernos Gaming Dragon su canal de Tabletop suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en el próximo episodio cuídense chau 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 ¡Gracias!